Hoy creen que todo es fácil porque Olimpia salió seis veces campeón y porque ahora lleva 13 puntos. No es fácil, es un trabajo, son años de estar juntos, son evoluciones de los jugadores. No es fácil, sino... ¿por qué no sabías campeón antes? No es fácil. Entonces, solamente quiero que... lo que soñaba uno era dejar el nombre tuyo en el club, porque nosotros estamos de paso, así que que haya quedado mi nombre acá en el club, registrado en algunos libros, para mí con eso me alcanza. ¿Se lo imaginó, profe, viendo hacia atrás y viendo hacia adelante, ¿tiene claro el impacto, el valor de esto que se ha logrado? No, no, bueno, sí, tengo claro, porque te vuelvo a decir, si vos superás a una persona como Chelato Uglés en victoria, alguien que es hondureño, que trabajó acá, es en mucho. O haber ganado los títulos que ganamos, la CONCACAF, es decir, creo que hemos marcado, como equipo hemos marcado una época, como tantos otros equipos de Olimpia, no solamente nosotros, ha habido equipos que han marcado una época, lógico, ha habido muchos campeones, pero algunos han marcado una época, y este grupo de chicos ha marcado una época, y eso es lo que va a quedar en el tiempo, capaz que uno ya va a estar viejito y van a decir, bueno, ¿te acordás del Olimpia, de Troglio, de, bueno, de Benenson, de Becker? Bueno, eso es lo más importante de todo, porque después pasamos y el club sigue jugando. Ahora, ¿qué ha hecho Pedro Troglio para llegar a estas cifras? Yo creo que hemos hecho un excelente trabajo, con los jugadores, con los dirigentes, con la hinchada, hemos generado una química importante y las victorias te van trayendo más tranquilidad, para trabajar y te dan creencia con los jugadores. Si vos lo que les decís y los enfermás no ganás, el jugador pierde la credibilidad. Entonces nosotros hemos tratado de agregarle a la capacidad de ellos algo más que tiene que ver con el trabajo cuando no tenés la pelota. Hoy Olimpia no defiende la defensa, defiende todo el equipo. Benenson, el otro día Benenson recuperó dos pelotas por el lateral donde estaba Núñez, y Benguché sacó dos atrás de Pineda. Es decir, hay un trabajo de equipo que hace que hagamos, después de la capacidad individual, saquemos diferencia. ¡Gracias!